En primer lugar, yo no puedo decir muchas cosas nuevas que ya no se hayan dicho acerca de Fidel Castro. Pero sí puedo decir una cosa. La primera de todas, Fidel nos devolvió, como dijo Torrecueva, nos devolvió el orgullo de ser cubano. Y paradójicamente resulta que nosotros tenemos los cubanos el orgullo de tenerlo a él, que es un líder de talla no solo cubana, no solo americana, es un líder de talla universal, reconocido como uno de los grandes hombres que la humanidad ha dado en nuestro tiempo. Pero tengo que decir una cosa ante todo. Esta república nació muy mal, porque en 1899 fue ocupada por una gran potencia emergente imperialista que había participado en la derrota de un arcaico imperio colonial. Y Cuba era una colonia de España. Y aquel imperio sencillamente se ingirió en una guerra y superpuso a una guerra de liberación que estábamos prácticamente ganando una guerra imperialista para dominar no solo a Cuba, sino también a Puerto Rico y a Filipinas. Así surgió aquella ocupación de Cuba que nos dejó, para que nos dejaran, tuvimos que aceptar la enmienda a Plata. Tuvimos que aceptar una base naval que todavía tenemos ahí y que estamos luchando por que se vaya, porque ese es un pedazo de tierra cubana, Guantánamo. Y nos dejaron un brigón anexionista que era Estrada Palma, que además le dio, por más que se diga que fue el único gobernante honrado de aquella república neocolonial, le dio 300 mil pesos a Stenjar, el cónsul de Estados Unidos, porque lo apoyara en su guerrita contra el levantamiento de agosto de 1906. Resultó que esa república que surge es una república que no nos podemos olvidar. Era una república de corrupción, era una república de robo al erario público, era una república de prostitución, era una república donde había una cantidad de calamidades que empezaban por los barrios insalubres, la Cueva del Humo, o cualquiera de estas que podemos recordar todavía. Y resultó que terminamos los cubanos, que habíamos sentido el orgullo de Martí, de Maceo, de Gómez, autodespreciándonos. Eso yo creo que es una de las cosas que hay que tomar en cuenta en primer lugar en estas circunstancias. Durante un cuarto de siglo, Hugo estuvo apagada. No había prácticamente una figura. Y de buenas a primeras, bueno, primero fue el alzamiento prácticamente de la protesta de los 13 contra Zaya. Y se crea en ese año, en el año de 1922, la Federación Estudiantil Universitaria. Fueron dos momentos tremendos, porque de ahí empezó a surgir figuras extraordinarias. Fueron las figuras como las de Mella, como la de Guitera, como la de Rubén Martínez Villena, y todas esas que afloró en la revolución del 30. Porque resultó que después de Zaya, el 20 de mayo de 1925, tomó el poder Gerardo Machado. Un año después, en la provincia hoy de Holguín, entonces provincia de Oriente, en Virán, iba a nacer un muchacho... La madrugada del 13 en la finca de Manaca. Va a ser muy, muy conocido por todos. Bueno, pero el gobierno de Machado llegó con un programa nuevo que engañó a mucha gente, prometiendo agua, escuelas, prometiendo tantas cosas que se convirtieron en promesas de plomo, sangre y rojo. Machado hizo que surgieran... O sea, perdón, contra Machado surgieron cosas como la Confederación Obrera de Cuba, surgió también el directorio contra la prórroga de poderes, cuando ya se trató de imponer allí, etc. Surgió el directorio del 30 y, como cometió tantos crímenes, se le ocurrió matar a Trejo, precisamente en la calle Infanta. Eso levantó al pueblo de Cuba. El final, el 12, un día como hoy, de 1933, Machado fue derrocado. Se tuvo que ir del país. El 4 de septiembre, se da un golpe de Estado por los sargentos. Y el día 10, ocupa la presidencia de Grau San Martín, con una de izquierda que apareció entonces dentro del gobierno, encabezada por Antonio Guitera, que tomó medidas increíbles. Fue la gran revolución de aquella república neocolonial. Allí se, gracias a esto, fue la implantación del jornal mínimo, de la jornada de ocho horas, la intervención de la compañía cubana de electricidad que había implantado las tarifas más altas del mundo, y la intervención del Chaparri y el Delicia, compañías estadounidenses. Eso lo hizo Antonio Guitera. Y yo quiero decirte que, bueno, en aquellos momentos, ya se produce un nuevo golpe de Estado, es derrocado, la reacción vuelve a tomar el poder, y llegamos así hasta 1945. En 1945, aquel niño que había nacido en Virán, ingresa en la universidad. Curiosamente, Randy, y me lo han confesado precisamente algunos de aquellos compañeros, los que después fueron sus más amigos, uno de los que fue de sus más amigos me confesó que cuando apareció aquel muchacho alto, orador formidable, que había tenido hasta premio, que tuvo premio de oratoria, aquel hijo de terrateniente, educado en colegio de los jesuitas, iba a ser un peligro, o iba a ser algo muy grande. Incluso algunos de ellos tenían el propósito de volver a ser Martí, y de buenas a primeras, aquel muchacho, que era hijo de terrateniente, rico y demás, fue, se convirtió en antiimperialista, y estudiando por su propia cuenta, se hizo marxista. Aquel muchacho, resulta que terminó en el Bogotazo, luchando en Colombia por el pueblo colombiano, terminó en Cayo Confite, por la libertad y la opresión del tirano Trujillo, aquel muchacho se convirtió en una figura que iba a traspasar, que iba a luchar por la independencia de Puerto Rico, etc. Es decir, aquella figura se fue, empezó a convertir en la universidad, en lo que esto es, va a ser posteriormente el hombre, que dirige el asalto al Moncada, porque Batista, cuando los auténticos toman el poder, crean una desilusión enorme, da un golpe de Estado, y el 26 de julio de 1953, Fidel dirige la toma al Moncada. Yo no sabía quiénes habían atacado al Moncada, yo me enteré ese mismo día, y yo lo siento, pero fueran quienes fueran, a mí me parecía muy bueno, porque iban a querer, evidentemente esos hombres querían derrocar a Batista, y a mí me parecía eso excelente. Después, me entero que el líder era Fidel Castro, un joven que aspiraba a ser representante, ya más o menos, yo era muy joven, muy joven, yo era un adolescente, pero sabía quién era Fidel Castro. Aquel hombre, vamos a descubrir, poco después, que era un genio militar, y un genio intelectual, fundamentalmente político. Aquel genio militar, que según un periódico francés hoy, dice que no tenía formación militar, a mí él me ha dicho, personalmente, y voy ahora a decir una cosa que dijo Eduardo Torres Cueva, me confesó, que él había aprendido la guerra de guerrillas, en las crónicas de la guerra de Miró Argentero, pero sin caballo. Y ese hombre, en genio militar, fue capaz, primero, de derrotar, en menos de 24 meses, a la dictadura batista. En menos de 72 horas, aplastó la invasión de los mercenarios de Girón. Y a 10.000 kilómetros de distancia, dirigió la guerra en Angola, contra Sudáfrica, y venció. Es decir, aquel genio, era genio militar, pero también era genio político, y lo demostró en la crisis de octubre, donde brilló su figura, que lo dijo el Che, de una manera increíble. Pero es que ese hombre, que nos ha dirigido, vamos a decirlo con una frase, que se dice de otra forma, pero yo lo voy a decir esto. Fue un líder, que se trasfundió con el pueblo, hizo que el pueblo se convirtiera en una fuerza material, fuerza material, que fue capaz de vencer todos los obstáculos, que se han presentado a lo largo, de todos estos años de revolución, que ya son más de 50. Fidel Castro, ha representado precisamente, la personalidad, que se volcó en las masas, se fundió con ellas, e hizo que las masas, se convirtieran en fuerza material, porque se suele decir, que las masas hacen la historia. Bueno, en este caso, el líder se trasfundió en el pueblo, y el pueblo, con él a la cabeza, hizo la historia. Y además, cuando vamos a revisar su expediente, Randy, tomemos en cuenta, este hombre ha sembrado de escuelas, y de universidades al país. Nosotros, el país que se autodespreciaba, resulta que tiene una ciencia de avanzada. Este hombre resulta, que ha conducido al deporte, a medallas inenarrables, y a atletas increíbles, a tener atletas increíbles. Este hombre, como se llama, nos ha llevado a ser una potencia médica, pero además, con un pensamiento antimanualista, con un pensamiento, que no admite, que la economía, es la única, que puede hacer, construir el socialismo, sino que tiene que estar unida, a un pensamiento, donde las virtudes, donde la conciencia, sea un, se forje, en un grado, extraordinario, una nueva mentalidad, y un nuevo hombre. Ese es Fidel Castro. Fidel Castro.